Para Ovasión del Sur.com, la web deportiva del sur del Perú, estamos con el director técnico de la Academia de Transportes del Carpio, el profesor César Huertas, que mañana, sábado, va a jugar contra el Internacional por esta primera fecha del cuadrangular final de la Copa Perú 2013. Profesor, ¿cómo se siente ya a puertas de empezar este cuadrangular final? Tranquilo, porque hemos hecho un trabajo aceptable toda la semana. Todos los chicos están en buenas condiciones, no tengo lesionados, y hemos trabajado sobre los potenciales que tiene el Internacional, que son sus pelotas paradas, porque hacen muy bien el trabajo, y también hemos analizado las deficiencias que tiene, en la parte defensiva, porque todos los equipos la tienen, y no es la cuestión de analizar, de ver, y los chicos también realizados, esto tienen que sacar adelante. Hemos trabajado sobre el planteamiento que vamos a utilizar el día de mañana, esperando para que los chicos estén concentrados, para que todo salga a la medida que se ha trabajado. Y esta Copa Perú, como símbolo de nuevos valores que se muestran de acá, de Arequipa, y también que van subiendo, ¿algunas nombres que nos pueda dar su equipo, que han demostrado este año ser buenas estrellas, buenos jugadores? Bueno, lo tenemos a Aguilar en la delantera, un muchacho que vino a una prueba que se hizo, que vino desde Corire, lo tenemos también a Marco Rodríguez, que viene de la DAL, uno de los refuerzos después de Deport Center, porque tenemos dos chicos, Junio Oruzka y Hernani, lamentablemente el muchachito Hernani tiene una pequeña lesión en la rodilla, pero estamos trabajándonos sobre ese aspecto. Nos hemos reforzado con cinco chicos de sub-18, algo atípico en esto, ¿no? Siempre se está buscando gente de experiencia y se le está dando oportunidades a la juventud, más que todo. Claro, siempre hay algunos dirigentes y también la misma hinchada a veces dijo que esta Copa Perú había bajado el nivel debido a esa nueva disposición de los 12-18, pero no es así. No, están saliendo. O sea, si a los chicos no los soltamos ahora, ¿cuándo se va a soltar? Entonces no podemos rodearnos de gente que tiene experiencia, tiene años de recorrido, pero la edad me pasa factura. Y estos partidos hay que ganarlos metiendo. Si no lo ganas con fútbol, tienes que ganarlos metiendo. Y para eso necesitas gente joven y arroparlos, ¿no? Y hablarles mucho, ¿no? Y arroparlos de dos, tres muchachos con experiencia que son los que se encargan de manejarlos, ¿no? Dentro del campo. En sus últimas palabras, tal vez un agradecimiento a la hinchada, a los dirigentes, y a la familia que lo apoya como su sol de director técnico. Primero a la familia por el apoyo que nos da, ¿no? Porque uno tiene que levantarse tan temprano, aguantar la inclemencia del frío acá de Equipeño, que este año se ha subido mucho. Y a los dirigentes, ¿no? Que tuvieron la confianza en darme esto. No recuerdo las palabras que nos dijeron de que el profesor quería que había un equipo para mantener categoría y que recién el próximo año se iba a invertir, pero se ha demostrado que con trabajo, con sacrificio, todo sale adelante. Y esta primera fase lo demostró, no perdió ningún partido. No se perdió ningún partido. Es verdad que se ganó sobre la otra, pero yo creo que los partidos cuando se ganan así se disfrutan más. Bueno. Se disfrutan más porque es sinónimo de lucha, ¿no? De que nunca se haga nada por vencido hasta que toque, hasta escuchar el pitazo final. Bueno, le deseamos la mejor de la suerte y que mañana haga un buen partido. Sí, vamos a tratar de hacer un buen partido y si podemos lograr el triunfo, mucho mejor, ¿no? Pero vamos a dar un espectáculo de sucesos y ténganlo garantizado.